El Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a la población a sumarse a su campaña permanente de donación de sangre y ser donador altruista para atender a más pacientes. El IMSS precisó que la donación de sangre puede hacerse al menos tres veces por año. Con una aportación se beneficia alrededor de tres personas que necesitan transfusión por enfermedad, cirugía o accidente. Para hacerlo es necesario estar sano y tener de 18 a 65 años de edad. En el primer cuatrimestre de 2017 se captaron 17.111 litros de sangre, informó el IMSS. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua reportó que debido a las altas temperaturas registradas en al menos 11 municipios del estado, se emitió una alerta amarilla en la entidad. Señaló que se han presentado temperaturas de hasta 48 grados centígrados en 11 municipios y se espera que continúen los registros altos en el estado durante los siguientes 10 días. Este miércoles, después de dar a conocer el cómputo distrital y municipal definitivo del pasado proceso electoral del 4 de junio, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila entregó la constancia de mayoría que acredita al priista Miguel Ángel Riquelme como gobernador electo de esa entidad. Las medidas anti-inmigrantes que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretan la tensión y la preocupación mundial. Pero México no se queda atrás en esta materia. De acuerdo con la Organización Amnistía Internacional, el gobierno mexicano repite las violaciones de derechos humanos contra miles de solicitantes de asilo que huyen de la violencia en Centroamérica, pues se rige por políticas de mano dura para recibir a los refugiados principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala. La Secretaría de Gobernación de México reconoció que en los casos de los asesinatos de los periodistas, Miroslava Bridge de Chihuahua y Javier Valdés de Sinaloa falló el monitoreo de medios y redes sociales que realiza el mecanismo de protección de la dependencia porque no identificó ninguna amenaza contra los comunicadores. Señaló que todos los días es un monitoreo de medios y redes para detectar posibles agresiones a periodistas e invitarlos a que acepten ser protegidos. Gracias. Gracias. Gracias.